Hola, muy buenas, yo soy María y esto es Acerca de María. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a dibujar peces koi, un dibujo típico asiático. Son una variedad de la carpa común cultivada y perfeccionada. Espero que te guste el trabajo que vamos a hacer hoy. Si es así, recuerda darle un like y también si no estás suscrito recuerda que te puedes suscribir haciendo clic aquí abajo en el botoncito de suscribir o simplemente pinchando en el logo del canal que aparece durante todo el vídeo en la esquina inferior derecha. En este vídeo voy a marcar muy bien todas las partes del proceso de mi dibujo. Vamos a comenzar con el boceto. El boceto lo realizamos con un lápiz blando, en este caso va a ser un 3B y veis que después vamos a ir borrando las líneas, aparte del borrado de corrección, vamos a ir borrándolas para que no quede marca fuerte en el papel cuando después vayamos a colorearlo. Veis que agarro desde lejos el lápiz para ejercer poca presión. Ahora vamos a ir coloreando el fondo y lo vamos a hacer con nuestras acuarelas. Vamos a emplear la técnica de húmedo sobre húmedo. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en mojar la hoja de papel, mojar el lugar donde queremos colorear. Veis que estoy haciendo lo que es el fondo, siguiendo el contorno de los peces para que esos queden sin color y después con nuestro pincel bien húmedo impregnarlo de pigmento e ir dejando, depositando ese pigmento en las zonas donde está el agua. Esto nos va a crear un efecto muy bonito que es el típico de la acuarela de ver cómo el color se va expandiendo por toda la superficie húmeda. Y ahora ya vamos a proceder a colorear, a rellenar de color nuestros peces. En este caso la variedad que hemos elegido se caracteriza por sus colores rojos, que es un símbolo del amor, y negro. La base es blanca. Vamos a empezar dando unas pequeñas sombras y ya vamos a darle el color rojo. El color rojo lo vamos a trabajar por capas. Recordad que la característica de la acuarela es que es transparente. Entonces si queremos conseguir un color bastante opaco vamos a tener que aplicar una capa sobre otra, siempre esperando a que se seque la capa anterior. Aquí veis que no esperé lo suficiente a que se secase la capa anterior del agua y el rojo me la ha inundado. Eso lo vamos a arreglar después. Como todavía hay humedad en nuestro dibujo, agarraremos un pincel limpio con un poco de agua y nos dedicaremos a empujar la pintura sobrante y la retiramos. Limpiamos, empujamos y retiramos y después coloreamos de nuevo. Para seguir trabajando voy a planchar el dibujo para que quede bien seco. No hagáis como yo. Mirad, agarré una hoja reciclada como todas las que tengo y la plancha se manchó toda. Poned una hoja en blanco para que no se ocurra lo mismo. Tiene que quedar todo seco. Ahora vamos a proceder al entintado, a aplicar la tinta sobre el dibujo ya coloreado. Lo voy a hacer con unos marcadores rotuladores de la marca Edding. Voy a utilizar distintos grosores que son los que yo tengo. Os los voy mostrando aquí en detalle en la imagen, pero podéis utilizar los que vosotros tengáis en vuestra casa. En el caso de no tener uno bastante grueso, simplemente vais a tener que remarcar las líneas para que queden de mayor grosor. Recordad siempre que para empezar con este paso tiene que estar perfectamente seca la acuarela. No podemos trabajar con estos marcadores con un papel húmedo. Voy a ir dibujando los contornos con los diferentes grosores y después vamos a continuar trabajando nuestro dibujo con más materiales. Este es un dibujo de lo que se conoce como técnica mixta porque estamos empleando tanto acuarela como tinta. Vamos a emplear también tinta blanca. Vamos a utilizar un lápiz para sombras. Cualquier material nos va a venir bien. Y ahora mientras le vamos dando más profundidad al fondo con acuarela, os voy a contar una leyenda de los peces koi que cuenta que una escuela de peces koi liberó unos cuantos en el río amarillo. El objetivo era que desafiasen el cauce del río hasta llegar a alcanzar una cascada que le habían invadido unos demonios. Así se fueron uno a uno dando por derrotados todos los peces koi excepto uno que consiguió tras varios saltos llegar a la cima. Y como recompensa los dioses lo transformaron en un dragón, símbolo de fuerza. Por eso son tan apreciados estos peces en Asia y simbolizan constancia y positivismo. Por eso vemos tantas representaciones y tantos dibujos en la mitología tradicional de China y de Japón de este tipo de peces. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Con este pequeño dibujo vamos a hacer nuestro aporte a esta tradición. Y aquí solo le vamos a aplicar unos pequeños detalles con tinta blanca. Vamos a utilizar un rotulador marcador, si no podéis utilizar también un corrector o en su defecto un pincel con algún tipo de pintura ya sea acrílica, wax, que sea totalmente opaca. Como veis también estoy trabajando un poquito las manchas para dejar los contornos más difuminados, más naturales. Y en una primera instancia aquí he dado por finalizado el dibujo, pero no me acaba de convencer. Le falta algo, lo veo muy vacío y veo mucho aire. Así que voy a continuar trabajando. Eso no me lo esperaba. No me ha gustado cómo ha quedado la composición del dibujo. Veo demasiado aire en la esquina superior derecha. Así que como yo no sé hacer unos caracteres chinos o japoneses, que es lo que creo que le quedaría mejor, lo que voy a hacer son unas plantas marinas, algas, en esa zona, para compensar el peso de los peces rellenando ese espacio. Así va a quedar mucho mejor. Y como último detalle, con un lápiz normal, voy a hacer unas pequeñas sombras para darle más volumen también a nuestros peces Koi. Y con eso ya damos por finalizado nuestro dibujo. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el resultado final. Te recomiendo que uses técnica mixta, que pruebes, que investigues, que mezcles todos los materiales que tengas, porque la verdad es que aparte de divertido, el resultado vale la pena. Te dejo a continuación los enlaces de mis redes sociales. Muchas gracias por ver.